Bueno, vamos al número 9. Vale, la última. Porque es que se nos acaba el tiempo y mañana, Raquel, mañana hay aquí un colofón. Un colofón. Que no vea cómo es. Y el colofón tiene que descansar. De Málaga, nada más y nada menos que Mariló Ruiz. Y ha elegido un segundo tema, Hay Soledad. De José Alfonso, Gardei y Rivas. Eso es. Y la va a hacer esta noche con todo su cariño, que guapísima que está, Mariló Ruiz. Con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.